El cielo abrazaba, es fuego helado Es herida que duele y no se siente Es un sonriado bien, un mal presente Es un rey de caso muy cansado Es un descuido que nos ha cuidado Un cobarde con los hombres y la gente Una mitad solitaria entre la gente Una mano solamente dice no Música 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 Música